muy buenas cómo estás manuel hoy tengo el placer de hablar con el director de ultra inocencia que ya ha presentado la película en el festival de rizoma en matadero en cineteca no manuel cómo estás primero pues un poco cansado porque yo fue como un poco fiesta de celebración era el estreno nacional había mucha gente del equipo que no lo había podido venir a ver y también fue una casa en especial porque vinieron sergi y el resto de actores hay palo linero y david climent a la sesión y era un lujo poder estar todos juntos después de haber terminado el rodaje ya mucho tiempo desde que terminase el rodaje hasta ahora que han podido verla en la gran pantalla efectivamente son casi cinco años cinco años y algunos meses hasta que se ha podido ver aquí o sea ha sido un proceso muy lento y era como una película que tuviera una especie de identidad propia es decir aunque yo la hubiera intentado clasificar o acabar de otra manera la película llega un punto que es aquí y aquí se va a terminar me fue pidiendo cambio me fue pidiendo montaje me fue pidiendo hacerlo de otra manera y finalmente pues la hemos tenido lista y una vez que ha tenido pues ha ido moviéndose en festivales desgraciadamente parecía que no se estrenaba en españa hasta que contactaron con nosotros el festival de rizoma y ayer efectivamente fue el estreno nacional de la peli oh qué guay de verdad bueno antes de pasar primero a hablar un poquito de la película yo quiero saber primero y los pasos previos a ultra inocencia ha sido para ti como director y como obviamente parte de este equipo tan grande porque tenemos una fotografía maravillosa una música una historia muy diferente a muchas de las quemó de las que estamos viendo en los cines lo cual se agradece tengo que decirlo pero ha sido muy difícil el paso hasta ahora desde que tenías el proyecto el fin o sea como cualquier producto de cine independiente los pasos han sido bastante complicados es decir cuando no tienes dinero la única manera que lo puedes suplir es con tiempo el tiempo para la realización y tiempo para la postproducción y así una película la que muchas veces has tenido ganas de tirar la toalla abandonar sin embargo como como te he dicho antes ha parecido ha pasado algo muy extraño con nuestra inocencia y es que parece que es un ente propio que va pidiendo cosas y que hace pequeños milagros durante la postproducción difícil no teníamos dinero y vamos a abandonar de repente aparecía alguien que tiene un estudio sonido y que lo hacía gratis y de repente pasaba otra cosa no teníamos música el músico conseguía músicos que iban a tocar o buscaba una iglesia que iba a cantar para nosotros y poco a poco todo se fue solucionando aunque lentamente para poder terminar la película y al final aunque ayer la vimos era cuando tenía que haberse hecho o sea en ese momento era cuando se tenía que haber acabado igualmente si lo habiéramos hecho solo en un año o en un año y medio hubiera muchísimo peor el tema principal aquí hemos visto la película trata sobre religión cuestionamiento nos cuestiona porque al final yo nos hace cuestionar y también dentro nos ha entrado en esta en esta trama con estos personajes también tan pintorescos vale porque quieras o no tienen unas características muy definidas tus personajes como así decidiste ingresar en este proyecto porque el guión también creo que es de pablo y de david no son dos de los guionistas y sí sí efectivamente pablo y david tiene una compañía se llama los corderos y tenía una obra de teatro que se ha muerto enocencia yo soy muy fan de la compañía de lo que está haciendo y que para mi ópera prima quería trabajar con ellos entonces les convencí para hacer una adaptación del guión y eso es lo que hicimos o sea empezamos a los personajes además nos basamos un poco la historia de los santos porque es algo muy interesante porque realmente los personajes los santos los mártires suelen ser gente muy pura o sea gente que para poder estar en contacto con dios o con una entidad divina necesita ser puros de corazón dejar toda la maldad no basarse en las cosas terrenales y eso es un poco lo que jugamos en la película y otros están enferrados en una cápsula intentando comunicarse con una entidad divina intentando ser puros de cualquier manera no y cuando bueno sin desvelar demasiado cuando entró una revista del corazón a él rompe todo porque es la cosa más banal que alguien pueda meter jamás en un sitio de hecho cuando pensamos decíamos que es lo más banal que puede entrar por ejemplo un convento que podría entrar que podría arruinar realmente una comunidad sabes espiritual dijimos las revistas del corazón dijimos eso puede puede destrozarlo todo y además jugamos mucho con la comedia porque pensamos que tratar de estos temas existenciales y temas tan profundos como son inexplicables de por sí o te vuelves algo muy sesudo o con la comedia puede entrar mejor y de esa manera surgió un poco el género de la peli no esa comedia surrealista una comedia la que te puedes reír pero realmente está tratando un tema muy racional y muy complejo pero también cuéntame sergi es pedazo bueno todos son unos actorazos pero yo tengo súper devoción por sergi lópez que me encanta muchísimo cómo ha sido también participar con él y me encanta esto de los idiomas yo digo al principio me sorprendió mucho digo pero que está hablando está hablando inglés italiano ya no sé me faltaba el euskera nada más creo para sergi cuéntame efectivamente pues mira para sergi nos basamos una vez que creamos el personaje en el personaje de teléfono rojo volamos hacia Moscú que es el científico con esa silla de ruedas que tiene un punto medio maligno medio de muy inteligente y en el científico steven hawking y al principio pensamos que hablaba en inglés pero nos parecía mucho se dijo que pasa todos los científicos si es alguien tan inteligente no debería hablar no en un idioma en siete a la vez y nos pareció tan divertido que alguien fuera tan listo que para demostrar lo inteligente que es hable varios idiomas a la vez que lo aplicamos no no sabíamos si va a funcionar pero los pases en extranjero era de las que las cosas se quedaban porque todo el mundo cogía alguna palabra y dice ostia está hablando de mi idioma este tío de repente habla y con sergi fue un placer o sea enseguida lo cogió lo entendió dijo pues vamos a hacerlo chicos y tuvo que memorizar todos los textos en diferentes idiomas y hacer la interpretación y es un pedazo de actor como habéis visto porque es que no se le nota con texto memorizado tener que soltar no no el tío está súper relajado y eso es lo que hace el personaje muy creíble no hombre yo creo que para ti habla todos esos idiomas yo lo he escuchado en clases en inglés por lo menos en medida sí es muy natural sí 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 y luego tiene tiene cosas muy interesantes porque también él fue un actor muy generoso él inicialmente iba a hacer un brevísimo cameo no tenía ese personaje y el actor que lo iba a hacer pues sufrió una enfermedad muy grave una enfermedad degenerativa y se lo pedimos y dijimos mira no tenemos nadie vamos a empezar a grabar en menos de un mes y él enseguida se ofreció no puso ninguna pega acudió los días del rodaje que fueron necesarios y aunque éramos un equipo muy inexperto y él claramente era el que más experiencia tenía había hecho un montón de películas a sus espaldas claro y demostró que podía hacer lo que quisiera y pedirnos lo que él quisiera y actuó con una elegancia y un porte vamos no sé él cuando me preguntaba me dice yo no me acuerdo de muchas cosas había mucha gente pasando yo estaba como y ayer cuando ya vio la película pues estaba muy satisfecho de su trabajo y le gustó y se rió y entendió muchas de las cosas y yo creo que al final se alegra mucho de poder estar en este trabajo en esta película con nosotros ¿Cómo estás Pablo? Muy bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y de verdad enhorabuena porque acaba de estrenar en el Festival de Rizoma la película Ultra Inocencia en el que también está implicado en el guión y en la producción Pablo, ¿qué nos puedes contar primero de Ultra Inocencia? esta película tan singular, tan diferente y que nos va a aportar muchas dudas al espectador ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, yo creo que es un proyecto muy especial que rompe códigos, que tiene una visión muy particular de la manera de contar las cosas me parece que hay una visión sobre la fe lo que viene a ser tener fe en que algo vaya para Dante que me parece como muy poliédrica la visión que se da desde la pieza Pero aquí vamos a ver qué va a poder ver el espectador Pablo en esta historia porque ya te digo, yo es que he visto muchísimas cosas religión, a unos científicos, a unos rituales es decir, hay tantas cosas pero sobre todo creo que nos cuestiona un poco la fe y la palabra creer es muy importante dentro de esta historia, ¿no? Sí, hay todo un concepto alrededor de la fe y del creer que siempre se ha hecho un poco como la religión como que ha, de alguna manera ha abarcado todo lo relacionado con la fe y en realidad va más allá de la religión la fe, la fe existe entre parejas existe en el trabajo existe en el proyecto personal de uno mismo o sea que también se lo ha apoderado un poco la religión y hay algo que es de las cosas más fuertes que tiene el ser humano la fe es un arma de doble filo también pero es un arma muy poderosa y ha dado como un poco una reflexión poliédrica alrededor de todo ello Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Hoy tengo el lujo, el placer enorme de hablar con un pedazo de actor al que admiro mucho Sergi López, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy muy bien estoy encantado de la vida estoy aquí en Madrid capital de España este país vecino a Cataluña y que no hacía mucho tiempo que no venía estoy muy contento estoy muy contento de estar aquí y de reencontrarme con mucha gente a la que quiero Hombre, y sobre todo estrenando después del pase que tuvo ayer en el Festival de Rizoma porque estamos aquí para hablar de Ultra Inocencia esta película dice a muchas otras que se agradece a que sí se agradece, Sergi tener algo diferente para ver en los cines Sí, sí, sí se agradece ver una película con este esparpajo con este desacomplejada hasta tal punto que se atreve a tomarse la libertad así con dos manos y a ir lejos sí, sí, no, no, es realmente un gustazo de ver una peli además una peli también con una producción muy indie vamos a decir cuando dicen cine alternativo no creo que nada más indie que esta peli y sí, sí, un gustazo y ver como el público la recibe Sí, 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 toda la razón porque me encanta porque es una película que dentro de este humor de este desparpajo que tienen los personajes de esta música nos hace un poco pensar sobre la fe la cuestión de la fe de la religión ¿no? Sergi ¿cómo ha sido para ti interpretar a este personaje? Bueno, es curioso sí, sí, porque es curioso porque yo siento como soy como ateo, militante o sea, acérrimo muy beligerado incluso violento pero la idea de la fe es decir, de creer la idea de más allá de Dios la necesidad de creer que hay algo que tenemos que hacer algo que hay alguna cosa que hacer esta necesidad es mucho más profunda creo que la religión la mete en un lugar pero aunque no sea religioso y más para los artistas los creadores la idea de creer que tiene un sentido estar aquí y que tiene un sentido escribir y crear cosas pues es una cosa que a todos los creadores nos resuena nos interpela esta idea Claro, sobre todo para vosotros para el equipo para los actores lo de creer es algo que en lo que vais vosotros cambiando cada vez que os montáis en un papel en un personaje diferente pero para ti Sergi como Sergi López ¿qué es creer? para ti Bueno, es que es muy curioso porque por un lado es mi trabajo mi oficio ¿no? o sea, actuar hacer personajes esto de Madrid ya te lo digo yo es muy sonoro Madrid tranquilo yo te escucho perfectamente me escucho perfectamente ¿no? qué magia tú y entonces no en mi oficio en mi trabajo la idea de creer es obligatoria es que no puedes no hacer este trabajo sin estar un poco loco es decir sin creer tener la convicción de que hay alguna cosa a pesar de que todos sabemos que no es verdad es decir el teatro ¿sabes? es el teatro la ficción todo el mundo sabe que es una ficción todo el mundo puede saber que eres un actor una actriz y sin embargo nosotros necesitamos creer que estamos contando una historia que estamos viviendo alguna cosa y para transmitirlo al público ¿no? y el público también aún sabiendo que somos actores y actrices necesitamos creer todos necesitamos creer 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 es obligatorio si no creemos ¿qué hacemos aquí? Totalmente totalmente de acuerdo pero me gusta de verdad esta diría yo para mí una sátira de varios personajes porque tu personaje destaca por este look que tiene de malo malísimo de volamos a Moscú ¿no? un poco y es un hombre también un poco un poco pedante podemos decirlo ¿no? porque quiere demostrar que habla muchos idiomas y es como mira yo sé hablar todo ¿no Sergi? Sí, sí es un personaje un poco fantasmagórico extraño una especie de gurú una especie de de personaje que parece que está por encima de todo y que mueve los hilos de de muchas cosas no sé si de nuestras vidas pero de muchas cosas pero es verdad un personaje un poco grandilocuente un poco bueno que habla muchas lenguas que tiene esta cosa pero al final ¿no? es un poco la idea de este este personaje todos creemos que existe que está por encima de todos alguien que está por encima de todos y que tenemos la impresión que hay alguien que hay alguien que manda pensamos todos ¿no? Hombre siempre hay alguien que mueve los hilos ¿no Sergi? exactamente ¿no? siempre hay alguien por ahí detrás encargado encargada vamos al Reino Sofía vamos al Reino Sofía porque somos gente que viene mi última pregunta Sergi para terminar nada más porque ahí no te quiero por favor cuidado al caminar que ya sabes como Madrid también que vamos todos ahí como locos la última pregunta es ¿tú qué le dirías a los espectadores ahora para que no se pierdan ultra inocencia que es muy importante también en cines un proyecto pequeño un proyecto que le ha costado salir adelante le ha costado ha superado muchas trabas como me ha contado Manuel pero ¿qué le dirías para que no se pierdan ese feliz? pues les diría precisamente esto que hay con lo que nos está ocurriendo con los formatos audiovisuales es necesario que vayamos todos a ver cosas libres independientes diferentes difíciles de explicar difíciles de definir pero al final o sea esta pulsión yo creo que ultra inocencia al final es el resultado de una pulsión en el fondo yo creo que muy reveladora muy transformadora y yo creo que en el mundo en el que vivimos necesitamos de de mentalidad transformadora porque si no si no transformamos algo esto esto va de mal en pie no no ya no por favor toco madera que ya no queremos cosas peores ya hemos pasado por muchas muchas cosas terribles pero bueno Sergi ha sido un enorme de verdad un enorme placer hablar contigo te admiro mucho te adoro muchísimo me encantan todos sus proyectos de verdad te lo digo así que te dejo que disfrutes de Madrid lo que te queda de este viaje y que no necesitan ultra inocencia en cine gracias Sergi muy bien gracias a ti